Más sobre esta previa, esperando por Argentina, esperando por Croacia, nos vamos a Purmamarca en este momento. Victoria Marín, buenas tardes, te escuchamos. Muy buenas tardes a todos. Hola Héctor, ¿cómo te vas? Son las 13.24 acá en Purmamarca, estamos en la Plaza 9 de Julio entre Belgrano y Lavalle para vivir lo que será el partido de Argentina y Croacia. Tenemos la pantalla gigante, tenemos muchísima gente, se van acercando también los chicos del colegio, del bachillerato, van a venir todos a ver este partido. Que, bueno, Argentina se juega todo, se juega todo. Pero también estamos acá con el secretario de Turismo, estamos con Alberto, que nos va a comentar cómo viene dando la organización de este evento. Bueno, buenas tardes Alberto, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos, gracias por visitar Purmamarca, gracias, la verdad estamos muy agradecidos al gobierno de la provincia por haber elegido este destino para transmitir este partido que es tan importante, ¿no?, para los argentinos. Así que desde la mañana venimos haciendo todo el tema del aliento a la selección. La verdad que me sorprende también los turistas que han elegido disfrutar un poco del mundial. Justamente le tocó el partido acá. Le tocó el partido acá, así que estoy viendo turistas de La Pampa, de Buenos Aires, de Berazategui, también de Salta. Así que, bueno, agradecido a usted por estar transmitiendo en vivo. Yo sé que nos mira toda la provincia, solo a pleno, como siempre, en Purmamarca. Así que, bueno, listo ya para disfrutar de este partido a partir de las 3 de la tarde. Bueno, sabemos que Purmamarca es uno de los destinos más elegidos por, no solo por los argentinos, sino también por toda la gente del mundo, ¿no?, para vivir acá y también para venir a lo que es las vacaciones, ¿verdad? Sí, sí, estamos trabajando sobre eso. Ya tenemos todas las que son las actividades de invierno. Desde arrancamos la primera semana, las 4 semanas vamos a tener muchos eventos que tienen que ver con lo turístico, con lo cultural, ferias, gastronómica, tejedores, la presentación de la Orquesta Siete Colores de Purmamarca. Bueno, eso es algo bastante importante, ¿no?, para acá. La verdad para los purmamarqueños, la orquesta es un ícono cultural importantísimo, estamos en eso, en algunas cosas a nivel nacional, en acciones con la orquesta. Así que, bueno, recién estuvimos acá hablando, hoy lamentablemente no pueden estar, pero de acuerdo a la gente que está en la organización de esta pantalla gigante, quieren que la orquesta se presente en Humahuaca el próximo martes. Así que vamos a tratar de llevar la Orquesta Siete Colores a Humahuaca para que todo el mundo sepa qué es la Orquesta Siete Colores. Estos niños, que son aproximadamente 30 niños de 5 a 17 años, que son el ícono cultural de Purmamarca en estos momentos. Así que, bueno, los esperamos para toda la temporada de invierno, con diferentes actividades que tienen que ver también, como te decía, el lanzamiento de la temporada turística. Estamos trabajando fuertemente desde el municipio con la aplicación de Destino Purmamarca, que va a ser algo tan importante para los turistas que lleguen a la plaza teniendo Wi-Fi, que puedan bajar la aplicación y sepan con qué se van a encontrar Purmamarca, en tema gastronómico, en tema de circuitos, en tema de alojamiento. Bueno, esperemos que el 16 lo tengamos listo y podamos inaugurar la aplicación. Bueno, espectacular todo lo que me contás. Purmamarca está creciendo a pasos agigantados. Me imagino que este evento también porque llega a todo el país. La verdad que sí, la verdad que sí. Estoy viendo a través de las redes sociales, que eso también estuvimos haciendo mucha propaganda, difusión. Y bueno, nos están siguiendo y los mismos turistas que llaman por teléfono a su familia para que lo vean por la tele pública. Así que, bienvenido y disfruten de este evento tan importante. Bueno, listo. Muchísimas gracias, secretario. Le agradecemos este evento tan grande que se está haciendo acá y que Purmamarca, por supuesto, siga creciendo. Sean bienvenidos ustedes por la Comisión Municipal de Purmamarca, un equipo que trabaja detrás de todo esto, para que los turistas y el pueblo de Purmamarca disfruten, porque los artesanos también están contentos por tener la pantalla en la plaza. Gracias. Así es, así es. Bueno, así se está viviendo en Purmamarca. Volvemos a estudio con ustedes. Muy bien, muchísimas gracias, Victoria. Buen paisaje aquí, se puede observar ahí donde está Victoria Marina. Ahora en Purmamarca ya volveremos de nuevo hacia el norte. Le vamos recordando, hoy Dinamarca empató con Australia 1 a 1 y en este momento Francia le gana 1 a 0 a la Selección.